El mundo de la música Hace unas horas el mundo de la música lamentó la muerte de Peter Tork, quien alcanzó la fama en los 60s con la emblemática banda Demon Keys. A este dolor se unió uno de los dos últimos sobrevivientes de la banda, Mickey Dolenz, dejando en claro que estaba devastado por el deceso de un gran amigo. No hay palabras por ahora, el corazón roto por la pérdida de nuestro hermano Monkey, escribió a través de Twitter el baterista. A pesar de que The Monkeys fue señalada por supuestamente imitar a los Beatles, la agrupación logró consolidar varios éxitos como, Die the Billy Bear, I'm a Billy Bear, y Last Train to Clarksville, y hasta la fecha se siguen escuchando. ¡Suscríbete!